Mi gatito de amado nervo. Tengo un gatito friolento. Y si le dejo dormir junto conmigo, al momento su ronrón empiezo a oír. Y el ronrón quiere decir... ¡Gracias! ¡Estoy muy contento! Vamos a repetir la poesía. Tengo un gatito friolento. Y si le dejo dormir junto conmigo, al momento su ronrón empiezo a oír. Y el ronrón quiere decir... ¡Gracias! ¡Estoy muy contento! Ahora te proponemos un juego de pictogramas. ¿Te atreves? ¡Adelante! Tengo un friolento. Y si le dejo... Junto conmigo, al momento su ronrón empiezo a... Y el ronrón quiere decir... ¡Gracias! ¡Estoy muy... Antes de terminar, voy a hacerte algunas preguntas sobre la poesía. ¿Sabrás responderlas todas? Si no, vuelve al principio del vídeo y escucha de nuevo el poema. ¡Todas las veces que quieras! La primera pregunta es muy fácil. ¿Cuál es el animal protagonista de este poema? ¡Efectivamente! ¡El gato! ¡Vamos a por la segunda pregunta! ¿A nuestro gato le gusta dormir junto a su amigo el humano? ¿Verdadero o falso? ¿Te acuerdas de cómo es el ruido que hace el gato? ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Ronronea! ¡Ahora te toca a ti hacerlo! Es verdad, los gatos ronronean. Pero también seguro que les has escuchado hacer... ¡Miau! ¡Miau! Y a eso se le llama maullar. Nuestro amigo el gato ronronea cuando está contento. Y es que le gusta tanto dormir junto a su compañero que se le escapa ese ruidito tan adorable. Yo, cuando algo me gusta mucho y estoy muy contenta, no puedo parar de sonreír. Mi sonrisa va de un lado a otro de mi cara. Cuando estoy feliz, tengo ganas de jugar. Tengo ganas de correr. Tengo ganas de cantar. ¡Lalala! ¿Qué haces tú cuando estás contento? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina